Buenas tardes pequeamiguitos, te saludo desde Tulsa, Oklahoma. Y mira, aquí tenemos un semáforo. ¿Qué significan las luces del semáforo? El color rojo es alto. El color amarillo nos da una indicación de precaución. Y el color verde nos dice sigue. En nuestra clase de Levítico, capítulo 26, versículos 14, al 46, Jehová le está dando a Moisés instrucciones sobre las consecuencias de la desobediencia. Y es como si le estuviera dando un semáforo a su pueblo. Si peca, si desobedece, paren. Alto. Si se arrepiente, sigan. ¿Por qué? Porque la desobediencia es consecuencia de un corazón que es soberbio. Pero la obediencia es un corazón humilde. ¿Y cuál es la diferencia? Que si desobedecemos, provocamos la ira de Jehová. Pero si obedecemos, encontramos la misericordia y el favor de Dios. Eso es una luz verde. Hasta pronto, amiguitos. Dios te bendiga y recuerda, Cristo te ama.